El PSOE anima a la ciudadanía a votar para seguir en el camino del progreso. El secretario de los Socialistas andaluces, Juan Espadas, abrió este jueves la campaña electoral en Cádiz en un encuentro con periodistas, miembros de la Ejecutiva Provincial y el candidato al Congreso, Fernando Grande Marlaska. El líder del PSOE regional defendía el trabajo realizado por el gobierno de Pedro Sánchez, que asegura ha propiciado la recuperación económica tras la pandemia e importantes avances sociales. Porque han sido cuatro años duros y la respuesta y la agenda del gobierno es probablemente la mejor agenda de gobierno de un país europeo en estos momentos, los resultados están ahí, sino porque además, insisto, hemos atacado los principales problemas de desigualdad y de injusticia social que tenía este país justo cuando gobernó la derecha Mariano Rajoy y el Partido Popular. En la misma línea, Fernando Grande Marlaska ha puesto a Cádiz como paradigma del resto de España en cuanto al trabajo desarrollado por el gobierno central y ha asegurado que solo el PSOE puede consolidar los avances sociales y el crecimiento económico. Este viaje no ha terminado. El viaje del gobierno de Pedro Sánchez no ha terminado. Necesitamos más años para consolidar todo ese progreso económico, financiero, social que hemos encauzado ya suficientemente, pero para fijarlo de una manera permanente necesitamos unos años más. Y lo contrario es regresión, regresión y regresión. El secretario de los socialistas de la provincia, que es además número 3 al Congreso por Cádiz, Ruiz Boix, asegura que afrontan la campaña con ilusión y optimismo. Entre los datos aportados, los de empleo. Estos 5 años han supuesto 19.000 parados menos, según enfatizó el secretario socialista.